Hoy, 8 de marzo, huelga general en todo el Estado español de dos horas por cada turno de trabajo para reivindicar la brecha salarial y las diferencias existentes entre hombres y mujeres, y donde numerosas lanzaroteñas hacían huelga con este objetivo, pero otras muchas han tenido que continuar con sus jornadas de trabajo. Yo como mujer lo apoyo, me parece lógico y normal, pero en mi caso, que es personal, hay que comer. No, no voy a ir a asistir a la huelga, de todos modos la tengo aquí cerquita, pero voy a seguir trabajando. Yo soy autónoma, entonces hay que trabajar de lunes a domingo, no hay otra. En definitiva, una huelga para defender los derechos laborales, civiles, económicos y democráticos de las mujeres.